Gente, el día de hoy no es un día como cualquiera. El día de hoy nos vamos a enfrentar a uno de los mayores boss que existe en este mundo de Inki. El primero que hemos conseguido encontrar, que ha conseguido el hotel, la gerencia localizar. Y es deber de nosotros enfrentarlo y acabar con él para que el pueblo, para que Inki más que todo, consiga restaurarse. Así que es deber de nosotros como habitantes de este mundo, ir a por él y acabar con esta enorme bestia que acecha a todos los inquilinos. Así que vamos a hacer ya gente. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Yo soy Yanda y estamos aquí el día de hoy en la serie de Inki. Episodio en el cual vamos a hacer muchas cosas y tengo muchas cosas preparadas que hacer para el día de hoy. Y nada, vamos a ponernos de mano, vamos a ponernos en camino hacia eso. Y también muchas cosas que tengo que mostrarles. Un secreto que oculto debajo de mi propiedad es un secreto. Bueno, dos, tres secretos casi. Bueno, viene a ser lo mismo, pero ahora les digo de qué se trata o de qué va. Ahora se los muestro. Se estarán preguntando, guay, ¿por qué llevas este skin? Este skin, gente, es mi waifu. Este skin es mi waifu. Una vez me pidieron que escogiera un skin de un personaje, no de un personaje. Una vez me pidieron que escogiera a alguien que quería como mujer, ¿no? Para el mod este del custo NPC. Para poder tener mujer e hijo. Y elegí esta skin. Y como nunca la pude tener a mi mujer, porque nunca los dioses me la quisieron dar. Pinche dios, te lo odio. Bueno, fue el presidente de realidad. Vota por invierno. Un camino real. No, por un cambio real. Ya no se lee. Por un cambio real. Y es la única que ha dejado como su campaña por aquí cerca. No he conseguido ver la de nadie más. Ahora he quedado vueltas por aquí por mi terreno. Y no veo la campaña de nadie más, pobre Jay. Jay, me duele, Jay, me duele. Yo que quería votar por ti. Al parecer invierno va a ser la que se va a llevar mi voto. Es que es la única que me ha dejado, ¿sabes? Una, pues yo qué sé, en su campaña. Aunque no me dice, no me muestra sus propuestas. Bueno, aquí dice algo, aquí dice algo, pero no consigo ver. A ver, no, sí que se ve algo. Lo importante no es cómo se ve el pueblo, sino el trato de sus habitantes y preservar a la naturaleza del mismo invierno. Candidata Pueblo Lavanda 2020. Invierno, solo por este detalle que acabas de hacer de venir hasta mi propiedad, ya que tu casa está súper lejos. Creo que te vas a llevar mi voto. A Jay, Jay, es que no me ha dejado nada. Yo no veo nada por aquí de Jay. Y no, yo estoy triste con Jay. Estoy triste con Jay. Y aparte, tengo aquí un golem que no sé qué hace por aquí en mi terreno. Y por cierto, me está dañando las flores. No sé, paso por aquí el cabrón del golem. Este me dañó varias flores aquí. Aló, lo voy a tener que matar al pinche golem. No sé qué me dejó esta madre aquí. Igual fue invierno. Igual fue invierno. Mira, mejor no lo toco. Vale. ¡Uh! Ay, mira, invierno me dejó hasta una mochilita. ¡Ostras! Nice. Me gusta invierno. Invierno se preocupa por mi salud. Se ve que invierno sí se preocupa. Me dejó hasta comida y todo. Sabía que me iba a faltar comida. Así que me dejó comida. Lo voy a dejar aquí. Vale, invierno. Asegurado mi voto lo tienes. Porque no encuentro yo campaña y no hay más por aquí. Otra cosa más también que quería mostrar, aparte de esto de las elecciones, es que tengo un secreto guardado. No se me ve el sombrero. ¡Ay, mi sombrero! Que está guapísimo, por cierto. Que lo conseguí en un adanjo. No, no lo conseguí en un adanjo. Lo conseguí creo que un cofre de un barco, creo que fue. Algo así. No me acuerdo dónde fue que lo conseguí. Tengo un secreto guardado aquí. Tenemos secuestrado, bueno, secuestrada a alguien. Alguien de la comunidad, de todos juntos, de todo mundo de Inki. La tengo secuestrada. Y aparte, y es que se reproduce, se reproduce como ratón. Se reproduce como ratón y ya no sé cuántas más esconder. Tengo escondida aquí a alguien que se las voy a mostrar ahora mismo. Es mi prisionera. Tengo una prisionera aquí escondida. Que muchos han de saber quién es. Ahora las muestro a mi prisionera. Es que se reproduce, se reproduce como ratón. Ya no les voy a decir por qué. Porque ahora me encontré otra por ahí también. Tenemos a Lucy escondida. Bueno, secuestrada, mejor dicho. La tengo secuestrada aquí. A Lucy. Y no es una Lucy. Son dos Lucy. Y no son dos Lucy. Son tres Lucy. Y creo que hay cuatro todavía. Me la encontré por ahí. Andaba yo de camino por aquí por mi terreno. Y encontré una Lucy oficial. Y me la robé. La tengo aquí en estos barcos porque creo que se puede escapar. Aquí la tengo secuestradísima. Espero que Lucy no vea esto porque esto puede ser ilegalísimo. Ilegalísimo si la gente se entera de que tengo secuestrada a Lucy aquí. Así que que nadie le diga a los dioses que Lucy está aquí escondida. No sean racatopos, puercos. También hay otra Lucy por acá. Que es que se regenera en cada momento. Madre mía las Lucy como se reproducen. Por eso les digo que es que parece que se reproducen como ratón. A ver si ahora las puedo sacar. Es que son millones de Lucy. Yo no sé qué pasa aquí, la verdad. Y ya no me puedo llevar más a casa. ¿O puedo tener un ejército de Lucy? Yo creo que sí. Puede ser epicardo, ¿no? Y ir contra el próximo presidente. Podemos desbancar al próximo presidente. Aparte, ¿cuántos votos? ¿Cuántos votos? Si yo me lanzo a ser presidente. No sé. Monto mi campaña para ser presidente de Inki. Yo creo que la puedo ganar. Aparte, con todo el ejército de Lucy que tengo aquí. Esto está ganadísimo. Es que me... Padre mía. Sí. Ok, ok, ok. Me calmo, me calmo. Es que no sé si es policía o qué. Porque siempre hace ese sonido raro. Siempre cuando la golpeo, ese sonido raro. Bueno, no la golpeo. No he intentado golpearla porque luego me mata. Así que mejor no la he golpeado. Pero es que hay millones y se regeneran a cada momento, ¿sabes? Y ya no sé cuántas más llevarme a mi casa. Ya tengo 50 dados. Y aquí hay miles. Aquí hay miles. No sé cuántas hay. Hay muchísimas. Se da igual, se da igual. No, vale. Vale, pero necesito... No perderé estos libros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a perder estos libros? Pues fácil. Esto es súper fácil. Vamos a craftearnos nada más y nada menos que una impresora. Que ya la tengo crafteadísima. Tengo crafteadísima. Máctor me enseñó cómo se craftea el de las ilegalidades. Yo pensaba que lo de las impresoras no era ilegal. Pero al ver que tantas personas están usando las impresoras y no han sido llevadas a juicio. Pues nosotros nos jugaremos también la condena. Nos jugaremos la condena. Y vamos a hacer también la ilegalidad de usar impresoras. Que yo creo que debería estar ilegalísimo. Pero bueno, bueno. Si las estamos usando nosotros, ¿por qué nos vamos a quedar atrás? Y para eso necesito hacerme más impresora. También necesito tinta. Vamos a por algo de tinta. No sé cómo se craftean los cartuchos. Ahora veo cómo se craftean y me crafteo unos cuentos cartuchitos. Pau. Y Pau. Nice. Aquí iría el siguiente. Pau. Por si luego quiero tener otro, yo qué sé, otro pico. No sé, el mío lo pierdo por alguna razón. Pierdo el mío que no va a pasar, por cierto. Yo nunca pierdo mi libro. Y Pau. Debería meterle dos a cada uno. Que con dos ya... Con dos debería funcionar. Vale. Pau. Me faltó uno para este, ¿no? A ver. ¿Todos tienen cartucho? Si todos tienen cartucho. Si todos tienen cartucho. Vale. Sí, me da. Con eso vamos a tener un pico mamadísimo. Que lo vamos a usar. Ahora lo vamos a usar para conseguir muchísimos diamantes. Tengo varias zonas preparadas donde puedo ir a por diamantes. Déjame llevar esto. Y el día de hoy también, aparte de conseguir muchos diamantes, quiero también ir a matar a... Ir a matar a uno de los boss. Que todavía no lo hemos matado. Ya he completado todas las misiones. Por lo cual ya teníamos permiso para ir en busca. Bueno, para no ir en busca. Para ir a matar al primer boss de... Al primer boss de Inki. Que no lo he matado. Por cierto, no lo he matado. Creo que ya muchos los han matado. Menos yo. Así que... No sé. Tenemos que ponernos manos a la obra. Otra cosa más que quiero craftear aparte del día de hoy. Hoy es mucho crafteo, ¿no? Hoy está haciendo demasiado crafteo al parecer. Quiero craftearme una de las espadas más mamadas que hay. Bueno. Está entre las más mamadas. Que sería la espada de... Guardián. Guardián... Aquí está esta espada. Quiero craftearme esta espada porque está bastante, bastante buena. Aparte de que te da velocidad y pega muchísimo. Bueno, muchísimo tampoco no. Pero pega ocho. Y los materiales para hacerla no está complicado porque te... O sea, te pide un fragmento de prismarina. Que yo creía que era complicado de conseguir, pero no. Matando a los guardianes. A estos pequeños que andan por el agua. Que debajo de la casa de Jake hay, por cierto. Consigue fragmento de prismarina. Que por aquí debería tener... Entonces lo guardé. Lo guardé por aquí. Debería ir así. Pau, pau. Pau y pau. Ahí tenemos la espada guardián. No sé si esta espada se pueda encantar. Que se puede encantar. Te digo que está... Oh, se puede encantar. Se puede encantar. Aparte creo que tengo libros con filo... Con filo 4. Creo que tengo libros. Si yo le meto esta espada. Imagínate que le meta un filo 4. Fuego. El filo arrasador. Esta espada va a estar mamadísima. Y que es otra cosa que tiene esta espada especial. Es que... No sé. Corre... Te hace correr en shinga. Ahora les muestro. Voy a pegar una carrerita aquí. Voy a hacerme la carrerita aquí. A ver. A partir de aquí. Vale. Si yo voy corriendo. Voy así normal. Pero si yo me activo la espada. Se me activa el pedador. El doble poder de velocidad. No sé si se ve en el... Aquí. ¿Cuánta velocidad llevo? Llevo velocidad 3. Y sin esto... ¿Cuánta velocidad llevo sin esto? Sin esto voy... Velocidad... Bueno. Velocidad 2. Mira. Tengo velocidad 2. Y super salto 2. Pero yo al equiparme la espada. Me aumenta velocidad 3. Aparte me da fuerza 2. Me da super... Bueno. Super salto ya tenía. Me da apnea. Que eso pues me va a ayudar para... Yo qué sé. Para meterme al agua nada más. Nada más que para meterme al agua. No me va a ayudar creo que para nada más. Vamos a probar qué tan fuerte está. A ver. A ver qué tan fuerte. Oh. Le quité 14. Madre mía. Pero si le he quitado 14. También es cierto que tengo fuerza. Es cierto que tengo fuerza. Wow. Esta espada está bastante... Bastante buena. Y aparte no es complicada de craftear. Vamos a meternos a pelear con este... Con el boss. Pero estoy esperando que se haga de noche. Se me preguntarán. ¿Por qué estoy esperando que se haga de noche? ¿Acaso el boss solo sale de noche? No. Lo estoy esperando que se haga de noche. Porque solo el boss sale de noche. Sino porque... 200 de Q. Tengo unas botas que lo que hace es que los mobs no me puedan ver cuando es de noche. Y voy a aprovechar eso para que el bicho que está allá abajo no me vea. Para que no me vea. Y así yo poder escapar de él. Y empezar a hacerle daño de lejos. Así no me mata. ¿No? Vamos a aprovechar. Yo... Ya saben que yo cuando yo juego yo aprovecho al máximo todo lo que sé. Gracias al esfuerzo hechos por las criaturas que han aceptado ayudar. Hemos podido iniciar con el proyecto. Hemos alcanzado la energía restante del hotel junto a esta placa de oro. Junto a esta placa de oro. Para poder generar una sala que se vincula con una fisura dimensional. Que ayudarán a encontrar a las criaturas que han robado la energía. Hemos localizado actualmente a una de ellas. Una vez cuentes con lo que creas necesario para esta importante tarea. Ponte en pie sobre esta placa. Me siento preparadísimo para poder matar al primer boss. Y con este skin que se me ve hermosísima. Hermosísima que me veo. Vamos para allá mi niña. Vamos para allá. Ay me metí. Me metí sin querer. Pero ya me metí aquí. Ya no podemos retroceder. ¿Quién me da la misión? Creo que era este ¿no? ¿Tú me das la misión? ¿O quién me da la misión? ¿Ya me dio la misión? No, no me dio la misión. Ok. Contigo tengo que hablar ¿no? Todo el mundo se llama igual aquí. Inkin. Estas puertas las usamos para dividir las conexiones con las criaturas que hemos encontrado. Como portadoras de energía. Actualmente únicamente hemos lanzado una de ellas. Crucé esta puerta para llegar a la fisura dimensional y enfrentar a la criatura. Enfrentar a la criatura. Ok. Haber estudiado. Por allá no puedo ¿no? Tengo que ir espesamente por aquí ¿verdad? Vale. Vamos por aquí. Uy. ¿A dónde estoy metido? Vale. ¿Y qué hago aquí? Hola. Madre mía no puedo avanzar. Hola. Sala de espectadores. No. Sala de inicio. Nadie me quiere espectear. Bueno. ¿Cuánto tiempo tengo que hablar? ¿O algo? Recuerda ver la receta que pudimos generar. Estará junto al frente del lugar donde debes llevar a cabo el tributo para salir. Para así llamar la atención de las criaturas que ha robado la energía del hotel. Una vez la hayas derrotado recibirás una recompensa y la energía obtenida será canalizada al hotel. Recuerda que esta recompensa puede cambiar así que derrota a esa horrible criatura. El número de veces que puedas. Inicio. Vamos para allá. Se viene. Se viene gente. Se viene. ¿Chad? ¿A dónde estoy? Ay, vale. ¿Qué es aquí? Ya me he asustado. Ok, 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 ok. Vale. Madre mía. ¿Qué miedo? Madre mía, qué miedo. Voy a subirme aquí. A ver. No puedo subir aquí. No puedo subirme ahí. Ok, ok, ok. Gente. El día de hoy no es un día como cualquiera. El día de hoy nos vamos a enfrentar a uno de los mayores boss que existe en este mundo de Inki. El primero que hemos conseguido encontrar. Que ha conseguido el hotel, la gerencia localizar. Y es deber de nosotros enfrentarlo y acabar con él para que el pueblo, bueno, para que Inki más que todo consiga restaurarse. Así que es deber de nosotros como habitantes de este mundo ir a por él y acabar con esta enorme bestia que acecha a todos los inquilinos. Así que vamos a hacer ya, gente. Vamos a intentarlo. Me tiro para acá para que él no me vea. Vale, está viniendo a por mí. Está viniendo hasta por mí. No te puedo bajar vida de alguna manera. No sé cuánta vida. No, no le quito vida. No le quito vida. Qué asco. Pero si no le estoy quitando nada de vida. Ah, no, sí le estoy quitando. No puedo recuperar corazones. Vale, estoy recuperando corazones. Estoy recuperando corazones. Debía haberme traído otra manzañita. Está bastante muerto ya. Nada más sería enfrentarlo, pero si tampoco lo estoy enfrentando. Mira, ya me jodiste la vida. Estás a un golpe. Estás a un golpe ya. Eso estaba era dejando vivir, la verdad. Lo que estaba haciendo era dejarte vivir. Me estás dando bastante... Ay, se regeneró. No juego. Ay, sí, no juegues, hijo de perra. A ver que me dropeó algo. No, no me dropeó nada. Me vas a dropear. Me vas a dropear tú. No me dropeaste nada, puerco. Debería haberme traído más manzanas, la verdad. Bueno, ¿está un golpe o algo? ¿Está un golpe o algo? Se parece que está como un golpe. Pero no se muera. Vale, ¿lo maté? ¿Lo maté o qué? ¿Tengo que matar a sus amigos? No sé si a quién tengo que matar. No se volvió a parar otra vez. Hijo de perra, no se vuelve a parar. Pero si se genera a cada momento como el mato, me están robando. Me están robando. Lleva cuántas veces lo voy a matar. Y desacuerco. Son más fastidiosos ustedes que el bicho. Más odiosos ustedes que el bicho. Vale, que al final me mata. No, es que lo mato, pero... ¿Está bugeado o algo? ¿Alguien me confirma si está bugeado el bicho este o sí? Está bugeado, ¿no? Es que no se muere, bro. ¿Cuántas veces lo va a tener que matar? O tienen que morir los... Morir sus hermanos o algo. A ver... No me dropean nada. Y si hay bichos allá arriba. Estos ahí creo que no los puedo matar. Si necesito... Uf, a ver... Vale, no me bajó tantos corazones. ¡Perro! No seas puerco, no seas puerco. No seas puerco. Vale, no me mata por caída. Se fue, no me mate por caída. Y ya me dolería, la verdad, morir por caída. Ya, sería lo peor. No sé quién moriría por caída. A ver, si ahora ya te puedo matar. No lo puedo. Es que... Vale, le queda... Le queda todo cero. Vale, le queda cero. Oh, lo conseguí, lo conseguí. Ah, el objetivo era matar a sus amigos, entonces. Vale, vale. El objetivo era matar a sus amigos, gente. Pero... Yo como soy mamadísimo... No me puedo... Es que ni siquiera me dejó a uno... Ni a medio corazón. No me dejó ni a un corazón. Ni a tres corazones. Me dejó a 20 corazones de vida. Yo es que estoy mamadísimo, gente. ¿Ya vieron? Así que... Oh, vale. Me dio un martillo. Me dio un martillo. ¿Y esto qué hace? Tiene algo bueno. No es de daño. Uh, bastante bueno. Pero... Mi espada tiene 8. Mi espada está... Está mejor. Pues nada, gente. Ya matamos a uno de los bosses que tenemos que matar. Importante. Bueno, la verdad no sé qué función cumplía. No leí, la verdad, lo que salía al completar el desafío. Debía haberlo leído, pero bueno, haber estudiado. Ahí ustedes ponen pausa y ven qué era lo que pasaba ahí. En todo caso, yo me regreso porque... ¿Aló? ¿Cómo me salgo de aquí? Pues no me dejan salir ahora, gente. Pues nada. Estamos... Estamos encerrados. ¿Lo tengo que matar otra vez o qué? Igual lo tengo que matar otra vez. ¿Por aquí puedo salir? No puedo salir por aquí. Que lo puedo matar otra vez, ¿no? Pero no. Pues nada. Matamos a uno de los bosses. Déjenme salir. Madre mía, no me dejan salir porque estoy muy chetado, dicen. Dicen que estoy muy chetado. Madre mía, ¿me voy a quedar aquí encerrado? Pues nada, gente. Aquí despido en todo caso. Ya luego... Luego de que los dioses me... No sé, me teletransporten en algún lado. Yo qué sé. Habrá alguna forma de regresar. Pues nada, gente. Yo por aquí me despido. Espero que les haya gustado. Y que dejen ese pedazo de like por haber matado a uno de los primeros bosses. Entonces, no estuvo tan complicado dentro de lo que cabe. Que si no venía preparado. Ya te digo que tal vez no. No sobrevivía a uno de esos golpes. Segurísimamente me hubiera matado. Y gracias a que vinimos algo chetado. Y por la skin hermosa esta que traemos. Por cierto, es de mi waifu. Y si les gusta, dejen ese pedazo de like ahí. Se les agradecería muchísimo. Y nada, un besito. Y nos vemos en un próximo video. Ya saben, hago directos en Twitch. Twitch.tv barra ChandaGamer. Se pueden pasar por aquí. Estamos en directo junto con el chat. Aquí contestando y todo. Así que me despido. Un besito. Adiós, guapos. Los quiero. 追. No. Por favor. No. Soy.